Recién hablábamos de tener que tolerar el humo, que es bastante desagradable, ¿no? Ahora, convivir con olores nauseabundos no debe ser nada lindo. Pero peor aún, aseguran que vienen con este problema desde hace un año. Algo sigue oliendo mal en Barrido Roma. Vecinos de San Juan, entre Tucumán y Primera Junta, y con extensión hacia calles adyacentes, vienen soportando el derrame de fluentes cloacales desde hace mucho tiempo. Con reclamos reiterados a Aguas Santa Fecinas, hasta el momento la cuestión no se soluciona. Hace un año que venimos con este problema y no tenemos solución. Y hacemos nota en la municipalidad, Aguas Santa Fecinas, en Res, y no tenemos solución, no tenemos respuesta. Bueno, debe ser complicado, ¿no? Vivir al lado de un lugar donde todo el tiempo hay desechos cloacales. Sí, en realidad es todo el barrio, porque no es solamente en esta esquina. Ahí estamos en calle Alfonso Durán, donde periódicamente tenemos desbordes cloacales y eso influye en todo el barrio. Realmente es una situación que excede lo higiénico. Claro. ¿Hicieron las denuncias vos, Santa Fecinas? Todo el tiempo. Yo tengo hechas más de 10 denuncias con número de denuncias y sin respuesta aparente, porque la situación sigue. ¿Qué podemos agregar a lo que dicen los vecinos? No, simplemente que estamos cansados porque reclamamos. Todos los vecinos tenemos hechas denuncias en Aguas Provinciales. Yo también he hecho denuncias en la municipalidad, donde se comprometieron a través de la municipalidad a hablar con Aguas Provinciales. Y bueno, todavía no tenemos respuesta. Hay mucho olor, olor en las casas, porque al taparse, al obstruirse las cloacas, obviamente el olor queda en las casas. Y bueno, lo que pasa acá también en Tucumán y San Juan, que lo pueden ver después en las imágenes, que bueno, se siente el olor. ¿Esto está vinculado con la obra de Satán Demorada de tanto tiempo que hubo aquí? Sí, sí, exactamente. Desde que hicieron la obra hace un año, empezaron con estos problemas. Así que no sabemos cuál fue la solución de esa obra tan grande que hicieron.